que tal amigos de contrapuntos 10 y cancún chanel buenas tardes soy fernando ruiz y hoy hablaremos sobre tiktok es una red muy famosa entre jóvenes de 14 a 20 años con el 53 por ciento del contenido de tiktok siempre ha sido no sé humor o diversión y un poquito menos con el tema de con el 52 por ciento del contenido de tiktok es los bailes o canciones o diferentes tipos de show o espectáculo el tiktok como ustedes sabrán es una red muy famosa en todo méxico y de hecho está arriba de redes sociales como telegram tinder no sé con diferentes con un conjunto diferente tiktok llegó en el mundo en 2018 y tuvo ese hit empezó más bien el crecimiento de tiktok en 2020 junto con la pandemia del cobre 19 pero los jóvenes buscaban saber si los más bien los jóvenes querían un escape por así decirlo olvidarse de los temas sociales o las muertes por las diferentes variantes entonces pues el tiktok lo usaban como una distracción por así decirlo y uno de los uno de los datos que yo les podría dar es que de los mil millones de usuarios que hay en tiktok 35 millones son son mexicanos y de hecho no todo de esto de tiktok es sólo el entretenimiento también tiene una conexión política por así decirlo una relación política y un ejemplo que les puedo dar es yo yo voy por ejemplo lo usó en su campaña presidencial y también en las campañas pasadas en méxico también usados lo usaron y se los podía ver a los candidatos haciendo bailes coreografías cantos o cosas que eran entretenimiento de esas épocas amigos de Contra Junto de los Díaz y Cancun Channel soy Fernando Ruiz hasta una próxima entrega